Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo de comienzo de semana para hablar del hockey femenino porque el día sábado culminó lo que es la etapa regular, la zona permanencia, el cual participa Universidad Nacional de Río Cuarto y de la cual se despidió con una victoria en condición de visitante fue 5 a 4 versus Barrio Parque en la ciudad de Córdoba capital con goles de Julieta Losser, María Emilia Alonso en dos ocasiones, Victoria Miranda y Valentina Robera. De esta manera Universidad termina esta instancia de zona permanencia, la máxima categoría que tiene el hockey provincial con 33 unidades y media en la tabla de posiciones seguido por Barrio Parque justamente con 28, más abajo Jockey Club B con 19 y medio, Palermo bajo 18 y medio, la tablada rojo 5 y Sierra Municipalidad con 3 puntos y medio. Así culmina esta temporada asegurándose la categoría, de eso se trataba esta segunda parte del año de disputar la zona A2 de permanencia y a pensar en el torneo oficial Damas A 2018 para el equipo de primera división de la Universidad. Pasando al fútbol masculino, en la jornada de ayer se disputó una nueva fecha, la número 12 del torneo clausura de la primera vez que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Universidad volvió a la victoria y queda en la primera ubicación. Venció por 3 a 0 en el campus universitario a San Cayetano con goles de Jonathan Allende, Darío Videla y Diego Laspina cuando se terminaba el partido. De esta manera decíamos, sigue en el primer lugar pero muy seguido por Charrense Fútbol Club que no le pierde pisada al elenco académico. Universidad 30 puntos, Charrense 29, Belgrano de Coronel Moldes 22, Juventud Unida de Coronel Bayborria la misma cantidad de puntos, Esportivo Municipal y Deportivo Río Cuarto con 21 puntos entre las principales posiciones. La próxima fecha Universidad será visitante de Renato Cesarini y con esta información de lo acontecido este fin de semana nos despedimos por esta jornada en lo que es el deporte universitario. Hola.